Ay mami, ok, una, dos, tres Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday, chica de la, happy birthday to you Un aplauso, un aplauso Si queremos pastel Guardale mami, guarde una mordidita, no la vayan a aventar Ay que no me gusta Arras, estás loucu Ten imperfecta Objeta también Un placer una mordida Se va de la mordida depekso Mami, mami ¿Aló? ¡Mami! Ya vengas con cuidadito, no se vayan a caer. ¿Aló? Amel, hermana, ¿qué estás? ¿Qué? Isabela... ¡Wow! ¡Quieres comer más de Isabela! ¡Mira, está comiendo más de la pastel! ¡Revani! ¡Isabela! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!